Yo soy de Lala, la bella, donde yo se monto con los colores Mi pedacito de tierra, la bella, chisqueya, tan bella, tan bella Mi pedacito de tierra, la bella, donde yo se monto con los colores Mi pedacito de tierra, la bella, chisqueya, tan bella, tan bella Perra Bata, 95.7, como hace de todo Mi pedacito de tierra, la bella, chisqueya, tan bella, tan bella Mi pedacito de tierra, la bella, chisqueya, tan bella Mi pedacito de tierra, la bella, chisqueya, tan bella, 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 tan bella ¡Suscríbete al canal! 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 hasta tanto su situación se aclare incluso por honor y por nada además porque eso le está haciendo mucho daño al sistema de entesas se me ocurre que el presidente de la Suprema Corte de Justicia mi profesor, mi padrino de entesas eso quiero decirlo asumiendo la respuesta la debe decir ¿por qué? porque hasta tanto esa situación no se aclara habrá de ello a lo clara y salida esa y ojalá que sea así porque no hay ningún interés tampoco de a un miembro del Poder Judicial no quererlo manchar ¿cuál es la acusación? ¿quién es que está acusando? generalmente los conflictos se dan entre el Ministerio Público y los abogados de la República pero fíjense que este conflicto se está dando entre el Ministerio Público y el Poder Judicial cuando esas situaciones se dan, esas son situaciones escandalosas es decir, muy probablemente si esa juez enorme conoce de ese caso porque la fiscal hizo lo correcto frente a una recusación y quiere seguir con el caso en un momento que yo me refiero yo le solicito a mi superior que venga sobre todo yo no hice igualmente actuado igual como la fiscal porque ella hace la denuncia de que la cuenta de Facebook de la juez la juez había hecho una serie de implicaciones respecto a ella y cómo es posible que entonces yo me voy a someter hasta dónde puede ser imparcial cuando en su cuenta de Facebook hizo una serie de comentarios respecto a uno de los factores de un proceso que ya conoce de un proceso laπiz 공ata de un proceso la parte es decir, ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? No, 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 Gracias. 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 el mes de enero del año 2015 que tengamos una ley de partidos. Te lo digo porque a mí nadie se me lo tiene que contar, porque a mí me tocó coordinar todo lo que era la ley institucional de la estrategia nacional de la salud. Entonces, si no quieren cumplir con la ley que lo aprobaron, que se preparen a ver las consecuencias. Pero no es lo que pasa, acabado. ¿Le podemos decir de todo en su casa? No, no te creas. Porque las cosas que pasan no pasan como consecuencia la mayoría de ellas. Porque una sociedad reacciona al instante. Muchas veces las sociedades reaccionan como consecuencia de una acumulación de lo que es o estar acumulando cosas, acumulando cosas, acumulando cosas. Porque aquí ya se han acumulado muchas cosas. A propósito de acumular, se sigue acumulando en el tiempo, no digo en el olvido, pero en el tiempo, el tema del código procesal que se han acumulado. Bueno, hoy, tal vez, hay un debate entre juristas he escuchado en un lugar, pero donde se tiene que discutir, donde ya después de un proceso bochornoso, de un proceso bochornoso, de haberle metido gato con liebre la Cámara de Diputados al Senado, un proyecto de ley que ni siquiera ellos leyeron. Óyeme, ya pasamos por la vergüenza, la vergüenza, o sea, nos pusimos colorados ante el mundo de haber aprobado un contrato con una minera importante y haber escuchado a los legisladores y decir, no lo leíamos. Pasó eso. Ya, y eso se se reestructuró ese acuerdo. Oiga, para usted asumir de cara a su hemisiclo, a su colega, ante el país, que le pusieron un papel delante que no lo leyeron, una cosa tan vital, importante, como el Código Procesal Penal, vamos a hablar del Código Penal, el Código Procesal Penal, la pena, y todavía la Comisión de Disciplinaria de la Cámara de Diputados nos ha dicho ni esta boca fría. Pero lo primero es que si eso hubiese pasado, vamos a ver, aquí es que se dice tanto, que en Haití no hay Estado, claro, eso hubiese pasado y los legisladores que se metieron en eso lo hubieran sacado con nosotros. Todos son los. Es decir, es que está pasando cosas complicadas. Entonces, le acudio Procesal Penal, yo a ese hay cosas que yo de verdad nosotros inclusive en una ocasión tuvimos que bajar un poco la bandera porque una de las grandes distorsiones que hay en cuanto a esta pieza normativa es que la han convertido en una herramienta de comunicación. y hay políticos que han hecho de esta herramienta antes que uno puso políticos alrededor de todo. La campaña. Y a mí me doy eso porque tú sabes que el sistema político dominicano se fundamenta sobre la base del clientelismo. Pero en qué se basa el clientelismo. El clientelismo se basa sobre la base de la miseria el dinero y la importancia de la gente. Y el reno de ellos en eso es una de las mujeres. Entonces le han vendido a la sociedad dominicana que el problema de la seguridad ciudadana la van a resolver modificando el código procesal. ¿Y la parte social? No, pero ¿por qué? ¿Por qué es la judicial? Pero yo te voy a claro, hombre, de por Dios, pero que los códigos no previenen, los códigos intervienen. Eso es correcto porque, oye, tú puedes sentarte con quien uno y cuando uno se va a hablar de uno de ellos en estos términos, ¿qué me da la conclusión? No, miren, señores. No vamos a seguir. No, no, dejemoslo. Por eso nosotros nos llamamos al Senado de la República que sí entendió. Fíjate que el Senado no le explica lo que la Cámara de Diputados hace, se lo manda a la Cámara de Diputados y por eso no es problema. Ellos rechazan a los del Senado y vuelven a mandar lo que ellos entienden que tiene que ser porque viendo firmar a un grupo de Diputados sin haber reído la Cámara de Diputados, ¿qué hace si nadie dice bueno, ya vamos a probar lo que ellos mandaron? Pero como todo en la vida, ¿qué pasa? el Presidente de la República ¿qué hace? Observa. Nosotros hacemos la realidad. La realidad se va a ser muy impugnoso. ¿Por qué es que se va a probar, doctor, que si bien el debate por interés comunicacional y político de... No, no, esto no tiene nombre de nombre, de cierto nombre, se ha concentrado en el artículo 85. Ese no lo va a hablar ni siquiera. ¿Qué es lo que está pasando? Es que los legisladores quieren avasallar lo que fue la visión del constituyente. Es decir, lo que se logró desde la Constitución a favor de la ciudadanía, los legisladores ahora se lo quieren apilar. Una cosa que uno no entiende. Bueno, el presidente ¿qué hace? Activamente el jurídico, ¿verdad? Hace 25 observaciones que son correctas todas. No lo apoyamos acá abajo. Hay una comisión que ya se abrió. Como tú dices, que no hay que debatirme cosas, ¿eh? Porque ya, déjame decirte, desde cuando yo era, desde cuando yo era, a los santos no vienen con el Congreso. Estamos debatiendo este asunto y el Código Público. Ya no lo sabemos de memoria. Ya sabemos qué es lo que hay que modificar. Pero como es tan bueno y tan fácil que va a achacar el problema de la criminalidad a lo largo, a lo largo, reconocer que como Estado el que fracasó con este tiempo, entonces hemos querido seguir con este asunto. Y yo espero que no tengamos que esperar, que no vamos a tener que esperar con la ley de maquina política, pero no tengamos que esperar de nieve de 2015 para que aprobemos el código de la ley de la ley de actualización y o por validación, que son un problema. No, nunca va a ir por validación. porque explíquenle a lo que yo... Bueno, yo te voy a decir porque fíjate, yo siempre he dicho y he sostenido la tesis de que nosotros como Estado hemos sido un desastre con relación a todo lo que tiene que ver con el manejo del tema de la ley. Esa es la realidad. Y vamos a tener que asumir ciertas consecuencias. Es verdad que hay una sentencia, pero hay una realidad. El Estado dominicano, el Estado dominicano, le dio 24.000, 25.000 ciudadanos que se dicen los resultados de otras personas. Gracias. 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 Vamos a tener esa consecuencia para hablarla. O sea, no hay la duda que nadie va a leer, salvo borradores y chismes para allá y para acá, y comunitarios de un lado y del otro, salvo los líderes que el presidente Medina ha consultado. Que en esa parte de los 20 y tantos mil, digamosle, dominicanos, porque yo lo reconozco dominicanos, que nacieron aquí, hijos de padres carados a un infanto, el estado de reconocimiento. Ahora, hay otra parte, otra parte que no está en ese... No, que no está en eso. Que no está en eso, que en una primera versión, borrador de la ley, se le buscó lo mejor para también otorgarle y decirle, mire, a través de un proceso de naturalización corto, es decir, que no fuera tan complicado, porque lo que eso no se puede entender como una amnistía, amnistía sería, lo que pasa es que el estado nunca lo va a reconocer. Ah, tampoco lo van a reconocer, ni tampoco lo van a reconocer los afectados por la sentencia. Es a quien el estado le dio a la sentencia. Ese es el debate que ha habido ahora mismo, que hay un sector que dice que esa gente lo que hay que validarle, no ni convalidarlo ni someterlo a procesos de naturalización. Sino a validarle. No, 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 no. ¿Usted tiene ahí? No, 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 no. ¿Ya nosotros entend Reserve? No, 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 no. Lo que el estado le dio acta de nacimiento no son más de 25 años. Y es inventario seguro. Es inventario seguro. Ahora obviamente, el tema de la nacionalidad. Miren señores, como cosas de la vida, y hablo de esto creo que por primera vez en este debate, es muy complicado. El tema de la nacionalidad se lleva de encuentro a cualquiera. De hecho, a mí me llevaron con él, me declararon que yo era un mal traidor, me voy a declarar patria también ahora. A mí me tocó representar al Estado Dominicano en la Comisión Interamericana cuando era el balador. Y en el primer caso de la Corte Interamericana, era un caso en donde la Comisión le solicitaba a la Corte la suspensión de las repatriaciones que se hicieron en el año 2019. Y también la Corte le rechazó la aprobación. El periodista y el profesor Juan Borívar Ríos subió el domingo de 1928, un importante atractivo que publica en el periodo de hoy. Como una solución al presidente Medina, que evidentemente está por la lado, acorralado entre la presión internacional, porque existe, es una realidad, y yo creo que se es atractivo con el gobierno y el gobierno de la Comisión Interamericana. Exacto, con el presidente Medina. Yo creo que es bueno que participe Estados Unidos y Venezuela y toda esa... Ya se cambió por el puesto de la reunión, se cambió porque a la hora no podía, el casillero era el puesto y nos acomodamos todos. Pero no estamos, no estamos... Libre y soberano. Y aquí hay una solución para Danilo, que evidentemente sopesa muchas cosas, los numeritos es importante mantenerlo, la perfección, la cosa, la política, que permitiera el caso a la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. Que se quita ese problema de arriba, y que a partir de lo que decide la Corte Interamericana de los Derechos Humanos, a la que debemos el conocimiento, que somos signatarios de eso, ya ese es el resultado de lo que presenta en la Corte Interamericana de los Derechos Humanos. O sea, hay un sistema interamericano del cual nosotros formamos parte, porque la gente... No, 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 usted decidió un día formar parte de eso, usted forma parte de eso. Es como cuando el... Eso es la forma más barata, es la forma más barata que hay hoy aquí. Fíjense que cuando este debate se comenzó, yo dije lo que estoy diciendo hoy. Por poco, bueno, tú viste todo lo que se armó. Pero lo que... Por poco, bueno, no está bien, lo que se armó, no está bien. No, 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 era lo que yo decía. Bien. Creo que la forma más barata es, creo... Digo, no le quito razones a quienes piensan ni siquiera. Porque, a fin de cuentas, tú no le puedes decir a nadie que uno no tiene derecho a eso. Que el otro no tiene la razón. Yo lo que digo es, mira, yo no digo que tú no tengas la razón, porque yo no estoy de acuerdo contigo, porque hay que respetar los cargos. Yo creo, antes de que usted diga su posición, yo creo que en ese, que están en dos o tres partes, tienen una visión del tema de la nacionalidad, que uno lo que busca es preservar el país. Lo que uno lo va de una manera, pero todo lo que estamos buscando es preservar, con yo, esta nación. Mira, yo respeto, honestamente, hablando de todas las posiciones, y cuando tú hablas a cada una de las partes, obviamente, yo, y argumentos muy sólidos, pero el presidente dijo algo en La Habana, que han dicho que sí, yo pienso que sí, no, 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 no decir que no son dominicanos, nosotros no sometimos a la justicia a quienes inscribieron a esas personas. ¿Por qué no lo hicimos? Yo, este tema, he tratado de manejarlo con la mayor serenidad con la pasión, no, 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 no. La vida, ya llegó a otro camino. Yo quiero honestamente a la misma. El hecho de haber estado un tiempecito en una silla de ruedas que te lleva al centro de las referencias. Entonces, esta cosa es mejor manejarla en la cabeza y en el corazón. Último, último tema, el tema de Telexifri. Ayer precisamente vio un equipo a San Pedro para tratar de dar con el supuesto líder de ese grupo acá, su casa fuera, habría que ver quién lo está protegiendo. ¿No aparece el hombre? No, claro. No, 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 no. Cuando el pueblo está desaparecido, ¿ok? Hablamos con la familia, la familia dice que fueron a llorar de sus casas, de sus ciudadanos, de sus casas como eso. Pero bueno, habría que hablar de eso. Pero si ese está ahí un escándalo internacional, ese es la exacta. Y ese señor, por lo que ha sometido a mucha gente en los Estados Unidos, por lo que ha sometido a mucha gente. y por lo que han sometido a China y a los Estados Unidos. Hay algunos que están notificados acá, que no aparecen, que no aparecen. Por eso la verdad es que es una premisa. Nosotros tuvimos debatiendo en el Congreso el Código Penal que si hubiera una rica pública le decíamos al Senado que los trabajos que se han hecho en la Cámara de Diputados son muy buenos pero que nosotros entendíamos que debía de incluir precisamente todo lo que tiene que ver con ese tipo de delitos. Es decir, tú sabes que los tipos penales para que los radios no sepan. Están por aquí penales de una serie de cosas. Y tú sabes que el sistema penal aquí siempre muchas veces se agarra de que determinamos el cierto tipo de penales no están muy claros. Es el debate que se ha abierto ahora con esta situación. Nosotros precisamente a los diputados y a los senadores de la Divina América vamos a meter el Código Penal. Esa figura la estafa. No sé si la etapa, sobre todo lo que pasa. En el Código Penal que viene en el Código Penal el abuso de el abuso de la decisión a su paciencia por la decisión. Usted también se pone en una serie de de la interpretación que se ha hecho una serie de situaciones que muchas veces no es el resultado de la decisión. Como todas estas cosas nosotros lo que hacemos fue que lo blindamos. que hay una buena comisión donde hay la misma comisión que le ha dicho la Cámara de Diputados miren esas reformas que ustedes les hacen al Código Procesal Penal que toca aspecto constitucional eso no se puede hacer en la ley. ¿Tú sabes que en ese Código Procesal Penal para que tú tengas una idea la prisión preventiva la aumentaron a dos años? Es decir suponte tú que X persona se querelle contra ti es el día el juez decida como medida de coerción ponerte la prisión preventiva dos años se inicia no para que tú tienes dos años para que el Ministerio Público presente la acusación espérate y si a tú te declara un juez inocente eso es una penalidad pero llame esto la prescripción la prescripción todos los delitos que sobrepasan diez años no hay que poner una ropa son a precapones o por ejemplo suponte tú un robo puede ser que las autoridades no hayan podido presentar un determinado caso entonces eso se queda abierto hacia la eternidad por los siglos de los siglos ¿pero ya no que va a traer eso como consecuencia? porque oye lo que ha pasado con estas modificaciones al código cuando tú lees las modificaciones que se le hacen al código lo que leen modificaciones no todo esa parte que ha hablado que va a hablar lo que refleja la inoperancia del sistema entonces quieren adecuar el sistema a los actores del sistema para que no se refleje las deficiencias que se han venido reflejando con la manifestación de esta legislación eso es lo que ha pasado aquí no hay nada es que votar el sofá por la verdad entonces ¿qué nosotros hemos dicho? señores vamos a convocar a los actores del sistema ya no nos convocen a nosotros ya lo hice vamos a convocar a la policía al ministerio público o la defensa público al poder del sistema y a todos juntos no no deje al procurador primero el otro después no 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 encerrarlo en un taller de 8 de la mañana a 8 de la noche así que se resuelven los problemas vamos a vernos las caras y vamos a resolver este problema se hará y ojalá y ojalá se haga con el código oficial penal con el escándalo que tú decías ojalá se haga lo que hicimos en la reforma constitucional que nombramos una condición de ver y capricha para que nos presentara por un momento que fue vital que es interesante que podemos hablar con gente inteligente cada día me cambió el día que bueno gracias al vicepresidente ejecutivo de la fundación institucionalidad y justicia el doctor Sergio Julio Castaño Guzmán mire pocas veces lo hacemos yo creo que primera vez lo vamos a hacer un aplauso a la final de la entrevista para el doctor Sergio Julio Castaño gracias por acompañarnos gracias mil que está indicado no se ve intimidar por Claudia Catana el nombre está escuchando cuando le toca venir mañana mañana Lo que pasa es que Claudia, Claudia, mi sobrina, no es tan fiera como la puta. No es fiera, es más fiera de lo que la puta. Eso sí tuvo nombre. ¡Hola, mamá, Claudio! Ya son cientos los ganadores con leche evaporada rica. Todavía quedan miles de premios. Así que participa que tú puedes ser el próximo ganador. Por la compra de tres empaques de leche evaporada rica, 330 miligramos o cuatro de 250 miligramos, obtienes un rayadito para participar y ganar premios instantáneos. Mire, usted se puede ganar licuadoras, tostadoras, ollas de presión y muchísimos premios más. Si no obtuviste uno de estos artículos, espera el sorteo de neveras, estufas, hornos eléctricos y microondas. Pero esto no es todo. No, 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 no. Guarda tus empaques vacíos de leche evaporada rica y espera la ruta del canje. Y prepárate a ganar fabulosos electrodomésticos. Visita ricacomunidad.com o acércate a tu colmado más cercano para mayor información. Leche evaporada rica, irresistiblemente rica. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡A la arranca! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La historia de la Casa Blanca, Mónica Lewinsky, rompió su silencio de más de una década para insistir en que su relación con el presidente Clinton en 1998 fue consentida, aunque agregaste la nota profundamente lo ocurrido. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! La situación extra matrimonial de Bill Clinton con una becaria en la Casa Blanca supuso uno de los mayores escándalos políticos recientes en la nación americana y llevaba a que el entonces presidente fuera sometido a un juicio político que casi, casi se salga con su salida de la presidencia. Mónica Lewinsky, después de unos años de depresión, trató de sacar partido a la publicidad recibida con el lanzamiento de una línea de bolsos con su nombre y la aparición en varios programas televisivos. Pero en el año 2005 decidió irse de Estados Unidos para estudiar en Inglaterra, la presidiosa London School of Economics, donde se graduó en psicología social y desde entonces ha tratado de rehacer su vida alejada de los medios de comunicación. Sin embargo, considero ahora que ya es hora de dejar de estudiar en su pasado y en el futuro de otras personas. Estoy decidida a tener un diferente final en el futuro. He decidido, finalmente, sacar la cabeza de un paraporto de modo que pueda retomar la narrativa y dar un propósito a mi pasado. Lo que me vaya a contar lo descubriré pronto, ha dicho Mónica Lewinsky. ¡Gracias! 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 Gracias. Trastornos alimenticios, ¿qué tanto te dicen? ¿Cómo se pueden detectar? ¿Cómo pueden llegar a afectar a una persona que al suceder en el mundo? Los trastornos alimenticios alimentarios son diagnósticos sub-agnosticados, porque son una patología, como tú señalaste, que no la ponen, la ponen, la ponen, se quedan muy bien, y como lo tienen ya, a contarlo a los familiares, y 10 años, 12 años después, cuando tienen un peso ya que es preocupante, que se puede afectar básicamente, es que entonces tú te ayudan y ya los cambios están. ¿Peso tanto en exceso como en sal? Bueno, si podemos clasificar a los trastornos de alimentación, son un grupo de alteración, y aunque las principales son la anorexia y la bulimia, hay un tipo muy amplio de lo que son las trastornos de alimentación, entre ellos está el sobrepeso, entre estos trastornos, un 90% de los pacientes que están sobrepeso tienen causa a nivel psicológico o psiquiátrico, no todo, la mayoría de los pacientes que tienen que ver con la, pero al igual que también hay otros, como son los trastornos por atracones, que tienen una cantidad de personas muy grandes. ¿Qué bien, doctor, qué son los atracones? Los atracones es una inclusividad, una forma en que la mujer o el hombre, que también lo hace, consuma una gran cantidad de alimentos, un grupo de alimentos. ¿Ese es un atalle de ansiedad? No, puede tener un componente de ansiedad, pero no es un ataque de ansiedad, es un ataque impulsivo. ¿De comer, 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 comer? ¿De comer, comer, comer? ¿Comida particular o de comer? Bueno, casi siempre es, cogen dos o tres comidas en particular. ¿Cuáles son? Bueno, depende, las que tienen muchas calorías, muchos hidratos de carbono son las preferidas para... Hay pacientes que se, bueno, una paciente que introducía alrededor de siete o ocho cajas de galletas, a helado, y a helado, a helado, a helado, a helado, a helado, pero si tú le ves el peso, el peso de ella no llega a ni el 17, de un índice no se acoporal, que es la medida que utilizamos nosotros. ¿Qué le dice? A nivel de talla de peso. ¿A helado de talla de peso? ¿Se pese todo eso que con? No, 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 no. La segunda parte es que se vayan directamente al baño, lo vomitan, o hacen ejercicio tres horas corrido, Ahí es que entra la bulimia y su calcificación entre la no purgativa y la purgativa. La purgativa, que es la que usa laxante, usa bómitos, usa cosas externas para sacar toda esa hidratura de carbono. Y hay otra parte que es la no purgativa, que solo hay que hacer ejercicio en exceso, ejercicio va bien, pero esta pasada se sabe desde los pacientes que caminaba desde la Ortega Z hasta aquí, hasta el nuevo. Caminando, claro. Para quemar. Para quemar. Para quemar. Exactamente. Exactamente. La agasta física es increíble, tienen problemas a nivel biológico totales, o sea, tienen osteopenia, tienen amenorrea, tienen déficit cognitivo, tienen problemas de memoria. Son personas de verdad, muy inteligentes, que no van a tener facultades por el mismo hecho de que no se alimentan. Una persona que contigo con alguien, ¿cuáles señales de tener pendientes para darse cuenta de que eso está pasando? Usted dice que el enfermo se lo dice, ¿cuáles son también en un periodo de los síntomas? Sí, bueno, los síntomas son muy variados, son más personales, cada persona lo hace diferente, y también está mucho en las causas, porque hay este factor multicausal, ¿no? Y de que si hay una enfermedad que es muy protectora, muy psicorrígida, eso es un factor en el que puede desencadenar a esta patología, y la misma persona es muy psicorrígida, ¿no? En cuanto a su peso. No quiere subir dos libros porque se pone bomba, no quiere, se pone muy nerviosa, o no, pues solamente piensa en la comida, solamente piensa en lo que va a comer hoy, qué cantidad de calorías va a comer hoy, qué peso tiene hoy, el autoestima, estamos relacionados con su peso, se retraen, la mayoría se retraen porque sienten que las otras personas también la ven gorda, aunque todo el mundo le dice que está flaca. ¿Ese también es otro de los trastornos? ¿Este tiene un peso normal, pero lo que ven en el espejo, no lo que ven? Más que un trastorno, eso es parte de la enfermedad. Si tenemos dos causas, los dos principales factores que tiene la enfermedad es la relación que tiene la persona con la comida, que es totalmente inadecuada, que no va a comer algunas cosas, y la segunda es la imagen que tiene la persona de sí misma. ¿Cómo se crea, cómo se crea esta relación adecuada con la persona? ¿Dónde surge eso? ¿Y quién es el cuerpo? Bueno, la culpa, como hay varios factores, no podemos poner solamente la culpa a lo que yo creo que tú quieres decir, que es la familia. Bueno, además hay una predisposición, porque si no todos los niños, todas las niñas, que tengan una forma de predisposición, hay una parte biológica, hay una parte social, de la televisión, de los medios de comunicación, de los módulos, hay una parte familiar, ¿no?, y hay una parte género. Es la suma de todo la que hace el trastorno, la que hace que desarrolle el trastorno. Fíjate que casi todos comenzan entre los 12 y los 25 años, ¿no?, en la adolescencia. ¿Por qué? Porque están los caras corporales, digo, las personas, las niñas, comenzan a hacer los cambios que tienen que hacer. Lo digo de las niñas porque es el momento más frecuente de las niñas que los hombres. ¿Y en qué tanto afecta a una niña, por ejemplo, a un niño, escuchar a su mamá hablar de un tanto en el de dieta, justicia, en bici, en el flaco, 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 se le hace. ¿A qué punto eso distorsiona la imagen? Totalmente, eso es un factor predisponente. Un factor predisponente es que la madre o el padre, cuando lo hacen los padres, sean básicos, rígidos en lo cual a la dieta, en cuanto al peso, en cuanto a ellos, aunque no sean los niños, el ellos, el ella o ellos, ver esto definitivamente que afecta y eso es un factor predisponente a que pueda desarrollar la enfermedad. La más común es, lo que pasa es que, como te había dicho, aquí no hay muchos registros, eso es lo común. Tenemos que utilizar registros de fuera porque aquí no se diagnostica. Aquí la medida, aunque la más frecuente está, la bulimia podría ser la más frecuente, pero no se tiene registro. En general, los trastornos más frecuentes son de bulimia más que la anorexia. ¿Por qué? Porque la bulimia no se nota que la persona no tiene peso tan bajo como es la anorexia. En la anorexia se nota que está bajo de peso, está muy obligada. Pero en la medida que tiene que tener un peso normal o un poco sube de peso. Pero en esa subagnóstica muchas veces está la mortalidad. Porque, por ejemplo, la bulimia, en un hospital público llega una paciente que tiene una ruptura de esófago y de 25 años nadie sabe por qué es. O le da un paro cardíaco porque tiene una baja de potasio y nadie sabe por qué era. Pero la paciente lleva 10 años siendo bulímica y haciendo gómica. Entonces, los cambios electrolíticos, los cambios fisiológicos no se perciben. Entonces, al final, lo vamos a dar en la urgencia. Hacer una mortalidad, pero no hay que saber que se murió. Entonces, esa joven que nunca tenía nada, se murió. ¿Por qué? Eso es. Vamos a llamar. Gracias. ¡Gracias. 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 Las mujeres adolescentes han padecido algún tipo de trastorno de alimentación, parcial o parcial. A la mayoría de casos, dependiendo de la que sea, porque el trastorno es un poco más fácil de manipular, que no se resuelve en eso, sino que tienen una mala relación con la comoda, hay un problema con la imagen en la que va a su vida. Hay casos que son más severos, los cuales son los que hay en nosotros, un 10 o un 12 por ciento, que eso hay que tratarlo porque si no muere. La mortalidad es afectada, pero la mortalidad alta que hay es la de los trastornos de alimentación. Más que los FESA, más que los trastornos psicóticos, los domines, la mortalidad alta es la de los trastornos de alimentación. Doctor, y finalmente, ¿qué podemos asesinarle a la gente que tiene en su entorno al y con un trastorno alimenticio? ¿Cómo pueden asesinarle a la gente que tiene en su entorno al y con un trastorno alimenticio? Bien. Bien, pero también, a todos ustedes, por el claro, que son patologías de otras causas. En el caso, los que son los que van a tratar, pueden ser un equipo de disciplina, no pueden ser un aplauso, los que son los que tenemos en nuestro país, hacer eso, no solo todo. O sea, yo trabajo en psicoterapéutica. Estamos hablando de tres básicos, ¿no? Que son la bióloga, la doctora Arias Másquez, la psicóloga, la doctora Caísa Domález, y todos van a estar especializados en lo que es el proceso que estábamos creando y el tratamiento del trastorno, porque el trastorno emocionado estábamos creando en tres sesiones, en dos sesiones. Si ya eran cinco años y ya no hubo una doctora, creo que resolverlo en dos semanas. Era posible. Era lo que les ha dado el trastorno emocionado. Entonces, necesitamos probar que las personas, los que están en el trastorno emocionados, y ahora no pueden hacer lo que hacen, tienen una demostración, porque eso es algo, que es un trastorno emocionado para ir al... Cuando lo mejor es una manera, cuando lo mejor es algo que hay que beberle corto en Caracomaya, o que hay que beberle cánter a comer, o que sea que sea mejor para no comer, o que sea mejor para no comer, o que sea mejor su locación, o no se pueda, o no se pueda, o no se pueda comer. O al제 dejan a salir con los amados cuando se pueda, cuando su carga y lo haga. Todos esos centros y centros de aquí, claro, entonces no todo lo que hay en un profesional, no hay que diagnosticar, lo que está facultado a diagnosticarlo son los que hayan. Lo que está facultado para tratarlo son el equipo disciplinario, o sea, a una sola persona va a tener el resultado, pero va a tener el resultado muy parcial. Doctor, pues muchísimas gracias por acompañarnos en el día de hoy y traernos información tan interesante para la audiencia. Gracias. 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 5.7. You got a photo weapon on you? Really? 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 I think it's already managed to be friends ... I think you ... I love you. Really? If you're not to, I'm doing such a bit. I love you. I love you. I love you. I love you. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Por eso, por ejemplo, se le da su valor. O sea, la persona que está encargada de mantener, por ejemplo, esa área higienizada. Ahora bien, una persona que vaya a tomarse una foto, que vaya, por ejemplo, a preparar un escenario de un cumpleaños pequeño, no deben de cobrarles, porque van a consumir en el restaurante también. ¿Se entiende? Puede ser, puede ser. Puede ser. ¿Su criterio algo? Buenas tardes. Sí, buenas tardes, Roberto, y el resto del equipo. ¿Cómo está usted? Sí. A mí me parece, en esto, coincido con el caballero que llamó anteriormente, de que sí que, y se podría entender que si es una cuota de más mínima, de mantenimiento del lado, de mantenimiento higiénico, si se hace, en cierta forma, pero cobrando una cantidad que sea razonable, mínima, algo pequeño, quizá tan simbólico para pagarle a las personas que cuidan, que limpias, pero dos mil pesos, pues usted tirase dos fotos, es un atraco. Hola, buenas tardes. Roberto, ¿cómo estás? Más bien que un lobo, como dices tú. Roberto, pero no te escandalices porque cobren por una foto. En un país en donde cualquier persona, para hacer lo que le pagan, te pide que le boronee, este país se puñó, en un país en donde, desde el que recoge la basura, hasta el que te piensa parquear en una calle, que, dicho de paso, nadie le ha dado concesión para que te parqueen, te cobra así en peso, y a fin de cuentas, cuando tú vuelves, tú no lo encuentras ahí, no te cuido nada. ¿Qué tú esperas, Roberto? Por unos fotitos no te pongas tú, tan guapo. Hola, buenas tardes. Sí, buenas tardes. ¿Cómo está usted, maestro? Más bien que un loco. ¿Tú nunca has ido a un loco diciendo que está mal? Nunca. Pregúntame la verdad que tú veas. Ay, qué belleza. Mira, te voy a decir una cosa que me da. Es que lo que todo pasa ahí, en el parque me da. Vente al balcón. Oye, mi señor formal va a comer un helado a un restaurante, que no voy a decir. Y cuando se parqueó, el tipo que estaba afuera, le tenía que dar, le dio un ticket. Y ahí, ¿por qué tú me das el ticket? ¿Eh? Y tú, le dice, el mismo dependiente, le dice, mira, dale a que sea 50 pesos porque te falla el carro. Oye, es una situación que se está dando en todos los sitios públicos de este país, donde hay una serie de personas que se agencian, se ponen un telequito de 75 pesos, que dice parqueador, y coge un ticket, una cosa, y coge 100 y 200 pesos, vete a la feria para que tú veas y parqueate. Si tú no paras, no te puedes parquear. Es una situación que es onerosa, y que el ayuntamiento del distrito no tiene posibilidades de hacer nada. Hola, buenas tardes. Buenas, ¿cómo está, Calada? Qué bueno. Mira, yo soy fotógrafo Calada, y me especializo en fotos para bodas. Eso es lo que te hacen en malo, es como un abuso. Yo vivo con buenas personas, y hemos tenido que prepararnos al patrocinio que está toda acá, al mirador, porque dos mil pesos es demasiado. Porque tú vas a durar media hora ahí, máximo. Entonces, debería ser menos. En algún botánico no cobran, y no somos coloniales. Yo voy, yo a la gente le digo mía, vamos a una persona colonial, y las fotos son bellísimas, igual que en el lado. Gracias. Gracias. ¿Y usted qué dice? Buenas tardes. Hola, mi gente, ¿cómo está? No habla Junior de Nueva York. Ey, cuénteme Junior, ¿cómo es todo? Yo estoy bien por acá, gracias a Dios. Mi gente, yo estoy sorprendido con la opinión de alguna gente. Les digo por qué. A ver. Ya vieron dos personas que llamaron y dijeron que sí, sí, que si era una concesión, que si era para ayudar de mantenimiento, que puede ser que cubren algo módico, bla, bla, bla. No se trata de eso. Se trata de que es una obra del Estado, que tiene que ser mantenida fuera del Estado, y punto. E investigar a esos restaurantes. Y si era verdad que estaban cobrando dinero por eso, simplemente ponerle una multa. No se trata de que si ellos lo van a mantener o no. Ellos son los beneficiados de mantener eso bonito. Ellos deben de hacerlo, porque es su marketing. Ellos quieren que la gente vaya a su negocio. No que si ellos lo van a mantener, porque ahora sí cada turero va a mantener el banquito del lado y va a cobrar para que la gente se sienta ahí. Pero ellos lo van a mantener bonito. No, no se trata de eso. Cuídense, Miguel. Gracias, suerte allá. Aló, buenas tardes. Roberto. Sí, llame. Óyeme. Para volverte a recargar, que no te preocupes por eso, que aquí se hizo un stand en la Feria Libra de 18 millones de pesos. Así es todo eso. que tenga village mi pobrea no tiene lágrima. Sí. Los comulos del ir a las 14itudes peak. La Ciudad de la Feria Libra de 18 millones. Gracias, 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 gracias. Gracias, 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 gracias. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!